Alrededor de las 11 de la mañana de este viernes se encendieron las alarmas de emergencia en la terminal de almacenamiento de Pemex en Tapachula. Se trata de un simulacro cuya hipótesis es un incendio ocasionado por un rayo en un barril de almacenamiento donde se encuentran 795 mil litros de hidrocarburos. En Pemex trabajamos con mucha disciplina operativa cumpliendo con todos nuestros procedimientos operativos el día con día. El simulacro es meramente preventivo, pero en Pemex trabajamos con seguridad y como dicen nuestras políticas, primero la seguridad, después la operación, los costos, la comercialización, primero la seguridad. El Ejército, la Marina, Cruz Roja Mexicana, Bomberos, Protección Civil, Vialidad, Tránsito del Estado y diferentes corporaciones de seguridad y de rescate participaron en el simulacro. Los resultados en esta práctica demuestran la preparación con la que se cuenta ante una eventualidad. La hora inicial del evento en que sonó la alarma fueron las 11.3, hora final fue 11.29. Tuvimos un total de 59 evacuados, de los cuales 34 fueron trabajadores de Pemex internos y 22 de personal externo. Se tomaron medidas como sacar tres autotanques locales, PMX y sacar dos equipos de PR. Arribaron a lo que es la terminal dos ambulancias para la atención de emergencia por dos personas que están heridas. Y lo que es fuera de la terminal, estuvimos apoyados por lo que es Vialidad, Policía Municipal, Marina, Militares, Tránsito, Policía Estatal. Es preciso mencionar que desde hace casi 50 años que se encuentra esta terminal en Tapachula, hasta el momento nunca se ha registrado un siniestro. Sin embargo, en la terminal de Pemex se tiene como parte de los lineamientos hacer por lo menos un simulacro cada mes, donde el personal se capacita y aprende las técnicas de evacuación. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias. Gracias por ver el video.